como digo creo que un producto de entretenimiento al menos puede cumplir Muy buenas cinefilos y cinefilas que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal y bueno me habéis estado pidiendo un montón este vídeo un montón de mensajes por instagram por twitter en el último tier list que hice que fue de marvel me pedisteis todos a mansalvasito por favor haznos uno de DC films de todas las películas de DC aunque claro vamos a ser honestos en este universo que no es como marvel que están todas interconectadas tenemos la saga de vengadores y demás aquí pues son películas más que bueno pues están separadas las unas de las otras pero bueno se puede hacer perfectamente un top y obviamente pues voy a destacar cuáles son mejores y peores películas y porque las pongo aquí allá donde donde fuere no dicho esto también es interesante porque creo que DC justamente individualmente tiene mejores películas que marvel luego veremos como queda la lista y bueno pues sin más espero que os guste el vídeo Acompañadlo con un buen like petarlo muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal últimamente que es mucho y bueno y acordaros de activaros la campanita para estar atento a todos los vídeos y directos que vamos haciendo Vamos a ver he de deciros varias cosas importantes antes de entrar en contexto vale esta es la lista vale obra maestra siempre lo he dicho para mí es lo máximo una película que cambia el género una película trascendental para el género de superhéroes Obras maestras para mí son palabras muy mayores es prácticamente una película de 10 una película que es un antes y un después en muchos aspectos Peliculón pues lo que es la palabra un peliculón brutal notable bien y aquí yo bueno he hecho un poco de humor no huele pero casi vale a caca vale aquí huele a caca ya la catalogamos como una película que es una caca Y ya lo peor un 1 o un 2 de película mojón enorme vamos esas cacas de caballo de hipódromo o esas cacas de burro de granjero pues eso es la película vale para que nos hagamos una idea Dicho esto importante esta es la lista son bastantes parece que no vale hay algunas películas que las tengo que revisionar y otras películas que faltan por ejemplo wonder woman 84 Al tratarse de una película tan nueva no está pero lo que vamos a hacer es esta película de kitchen que no la he visto y es una película que casi nadie conoce Que de hecho tiene 4 años va a ser wonder woman 84 vamos a suponer que sea cuando lleguemos a ello os lo explicaré pero es así de fácil Pero bueno sin más enrollos no las he ordenado vale simplemente están como estaban así que he ordenado la saga de Nolan y alguna cosita más pero bueno tal como vayan calando Pues las voy a ir colocando y voy a dar la razón del por qué voy a intentar no enrollarme porque tenéis de casi todas las películas que hay aquí tenéis crítica y revisionado heroico Me falta alguna clásica como la de superman de christopher rick que algún día caerá pero de muchas de las de aquí del 80% más te voy a decir tenéis ya crítica en el canal Aún así obviamente voy a deciros el por qué no así que sin más enrollos vamos al lío empezamos con aquaman vale este película que fue una auténtica pasada a nivel visual Con un espectáculo y esta película yo tengo un serio problema que no sé si ponerla en el notable o en el bien vale porque vale iréis hostiasito si es un peliculón Sé que muchos os gusta aquaman sé que muchos catalogáis aquaman como esa película quizás de las más espectaculares que nos ha podido dar el género Pero yo tengo que aquí ver mi lado corazón cinéfilo y tengo que ser un poco más objetivo Entonces creo que es injusto que se quede en un bien sin más porque no es una película de bien sin más Sí que es cierto que el argumento está muy cogido con pinzas que hay muchos clichés que hay muchas escenas algo absurdas Pero dentro que cabe creo que aquaman es una película notable del género que da un espectáculo increíble y con unas partes comiqueras que son impresionantes Y sí hay que reconocerlo y aparte está muy bien hecha y está dirigida por un director que me encanta que es James Wan Que me encanta este director y tenemos la parte de Italia que es una delicia Así que aquaman para mí se queda en un notable no llega el peliculón porque peliculón son palabras muy mayores Pero sí que se queda en un notable y en un bien no porque creo Decía esto del notable y bien pues más que nada porque sí que a lo mejor siendo un poco más cabroncete le haría casi un notable no un 6 largo tirando al 7 De todas formas sabéis que yo soy muy exigente con las notas vale para mí dar una nota alta es ojito eh Para mí un 7 es como mejor para muchos de vosotros un 8 vale para poneros en contexto Vale Batman de Tim Burton uy que pito me ha salido Batman de Tim Burton bueno indiscutible Peliculón pelicularda pelicularda de Batman una película que fue trascendental en el momento que se estrenó Que ha envejecido súper bien y que para muchas personas y ciertos sectores está incluso considerada en cierta parte una película como de culto ¿No? Porque hay muchísimos fans de Batman de Keaton de hecho mucha gente Esto es como todo a cada uno le gustará uno consideran que el de Keaton ha sido el mejor Batman pero a mí no me lo parece Pero hay que reconocer que Tim Burton hizo una adaptación e hizo un grandísimo trabajo dándonos a una Gotham súper eh súper comiquera Un Jack Nicholson con un Joker increíble y un Batman con unos efectos visuales y con el Batmóvil que es historia del cine Así que Batman sin duda es un peliculón Batman vuelve eh sí que se queda ya en una película eh de bien de bien eh que está bien que está guay una secuela bien sin más Ya está poca cosa más ¿Vale? Eh sí que es cierto que la revisión hace ya unos años pero me acuerdo de ella Pero bueno yo creo que Batman vuelve pues eso es una secuela que no es fallida que se queda en un bien que está guay que es muy disfrutable Y que bueno que continúa las historias de Batman Y aquí ya vamos saltando a la parte eh ya que empiece un poco ya la denigrancia Creo que yo el Schumacher dirigió una película Batman Forever Bah bueno esto aquí huele a caca aquí huele a caca no llega a ser ese mojón enorme Pero aquí ya empieza a oler a caca aquí ya esta película es una caca una película mala Una película ya que quisieron explotar la saga y y no y despía y desviarse sobre todo y no Película caca Batman Forever Y Batman y Robin mojón enorme Mojón enorme O sea una película eh yo no sé que se intentó hacer aquí Que personajes quisieron meter y la película en sí el argumento es absurdo Absurdo apartado visual incluso es malo A película que parece una película de serie B de Batman Y yo ya aquí aquí ya dije ya se ha ido ya se ha ido ya el camino que implementó Barton Ya se nos ha desviado Mojón enorme o sea aquí tenemos el primer mojón enorme de de vamos yo lo considero así Y desde luego para mí pues es un mojón enorme y no hay por dónde cogerla Saltamos a Batman vs Superman que como hice crítica de esta película hace dos semanas Una película notable no es para nada eh justa la caza de brujas que se llevó esta película en su momento Ni me parece una película mala ni de bien es una película notable del género que ya os dije lo que fallaba quizás en la construcción de argumento Pero que tiene unos momentazos brutales que tiene unos unas escenas increíbles una banda sobre increíble No llega a ser ese peliculón porque para llegar a ser peliculón tienes que hacer una película Más completa en muchos aspectos y Batman vs Superman tiene cosas muy buenas pero tiene otras cosas muy mejorables Como el primer acto de la película y demás que eh realicé en su momento en mi crítica Y aún así notable es una muy buena nota porque es una de esas películas que tiene una imagen muy potente Y que quedará para la posteridad o al menos desde mi punto de vista no para la posteridad en el sentido Por lo que significa Batman vs Superman y podría haber salido mucho peor así que pues para mí Batman vs Superman Es una película notable Saltamos aves de presa que es una caca de película una caca vale es yo en su momento creo que le puse un 4 Cuando hice la crítica no llega a ser un mojón enorme porque bueno tiene los 30 primeros minutos de la película Me funciona muy bien de hecho si la película hubiera sido así hubiera sido una película muy chula Pero no es una película que no tiene sentido en ninguno No tiene sentido ni el argumento ni lo que sale ni bueno ya sabéis todo el mensaje que tiene la película Que si los hombres son los malos que si tienes picha eres un peligro es literal que Harley Quinn lo dice así Una película absurda que vino en un momento en el que DC con Joker volvió a encontrarse Y que desde luego no entendí que lo único salvable quizás es ciertas puestas en escena O la parte en la que Harley entra a la comisaría pero es que ni eso Es una película que no o sea aunque no te la tomes en serio es tan absurda y tan mala En el contexto del argumento como evoluciona el mismo y los personajes tan absurdos que la rodean Que destrozan el cómic que lo único salvable es Harley Quinn Y vamos la pongo aquí por no ponerle un mojón enorme Pero bueno lo dicho Y saltamos a Catwoman mojón enorme vamos De las peores películas de la historia del género de superhéroes Bazofía brutal No hay por donde coger esta película No hay por donde coger Catwoman Esa película que ya es un meme en sí con unos efectos visuales de pena Y Catwoman es una bazofía Es un mojón y porque no hay más que mojón Si no pondría o sea no hay por donde coger esta peli yo Incluso cuando la he podido revisionar ya me la tomo a risa Porque es que no hay por donde cogerla Y saltamos a Constantine que lo vamos a poner en el bien Es una película bien con Keanu Reeves Es una película que está bien que disfrutas Que mola que sí que es verdad Que para lo que es el cómic pues podría haber dado mucho más de sí Pero es una película que se deja ver Que la puedes disfrutar Que mola mucho y con Keanu Reeves que creo que está de chapo Así que yo creo que bueno pues Constantine está ahí ¿no? Saltamos a Green Lantern Una caca Una caca Podría haberlo puesto en mojón enorme Pero se queda en una caca Se queda en una caca ¿vale? Vamos a dejarla ahí En una caca de peli Que hasta el propio Ryan Reynolds con el tiempo se ha reído de esa peli Y que sí que es cierto que a pesar de ser una caca Hay cosillas salvables Pero es que no deja de ser una película que huele a tufo Que huele ya a caca ¿no? Y no Yo pues esta peli No 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 me parece una película mala Muy mala Me parece una película Que se hizo Por hacer Y sin más Y sin corazón Y sin nada Y para mí es una película de estas Que incluso ha pasado a ser también otro meme ¿no? A lo Catwoman ¿no? Y bueno Saltamos de una caca A una película que es un peliculón Ojo Que muchos diréis Si la pondréis en obra maestra Yo ya he dicho que obra maestra Primero Para que una película se demuestre que es una obra maestra Necesita pasar tiempo Es así O sea Una obra maestra no se cataloga en un año En dos años Se cataloga a partir de los cinco Incluso diez años Porque con el paso del tiempo Las películas son como el vino Ganan más calidad O menos calidad Y yo Joker la pondría entre peliculón y obra maestra O sea Estaría ahí Entre la obra maestra y el peliculón Como digo No llega obra maestra Porque creo que necesita tiempo la película Como las obras maestras en general Pero sí que Joker Es una de esas películas Que demostró Que yéndose un poco Del tono Que nos tenía acostumbrado el género Hacer una película de origen De un villano Podía funcionar Es cierto que el Joker sale poco Pero Es una película Harda Fotografía A mí me encantó también la interpretación Que pasó a la historia Con un montón de premios También en sí La película y la evolución de la misma Y las motivaciones de Arthur Fleck A nivel malas De todo lo que le pasa Me encantó Así que Bueno ¿Qué más os puedo decir de Joker Que no haya dicho en el canal? Vosotros lo sabéis Hex Hex No vamos aquí Hex justamente al otro día La echaron en la tele Bueno al otro día Os estoy hablando hace un año Y es una película Que Bueno Sí que es una película mala Para mí no llega a ser una caca de película Porque dentro de lo que De lo mala que es Porque es mala Se deja ver Así que Pues la rapo con un 5 O sea Ahí está Entre la vida y la muerte El 5 ¿Vale? Liga de la justicia La de Josh Widow Mirad Sé que me vais a matar Sé que muchos Me vais a crucificar con esto Yo lo he dicho ya varias veces Y yo tengo que seros sinceros Yo en su momento Cuando hice crítica de la liga de la justicia Yo es verdad que me equivoqué un poco Con la experiencia nada más salir Pero Yo disfruté la peli O sea A pesar de que reconozco en la peli En muchos aspectos El bigote de Superman Stephen Wolf Y muchas más cosas Es horrible Yo la vi Y dije Bueno Pues sin más ¿No? O sea Ya está Bien ¿No? Bien Bien Entonces yo voy a mantenerme fiel A mi criterio Y a lo que dije en su momento No lo cambio Obviamente la película Es Como digo Pues A ver Es que claro Podría decir que es una mierda ¿No? Con todas las cosas Que han salido y demás Pero yo me quiero basar en mi experiencia Cuando la vi en su momento Y yo cuando vi la peli A pesar de que la película En muchos aspectos No había por donde cogerla Yo la recuerdo de decir Bueno Ha sido un placer ver a estos héroes De nuevo reunidos Y realmente es una película Que cumple a nivel de entretenimiento Y no me llega a parecer una mierda Porque a mi me entretuvo Y porque dentro que cabía Cosas que no estaban mal hechas Así que No me llega a parecer una caca Si que estaría Entre el bien Y esto O sea Estaría entre un 5 y medio O sea Ni un 6 Ni un 5 Un 5 y medio No Un decente Y poco más ¿No? Pero yo pues Me mantengo fiel a lo que dije Dicho esto Saltamos al hombre de acero Peliculón Nada más que añadir Tenéis retrocrítica en el canal La mejor película de Snyder Del género de superhéroes Que ha salido hasta la fecha Falta de ver el corte Que lo tenemos enseguida Pero el hombre de acero Es un peliculón Su banda sonora es una pasada La puesta en escena Henry Cavill ha nacido Para ser Superman Me encanta esta película La adoro Es de las mejores películas de origen Me encantan las motivaciones De Superman Y me encanta lo que le ocurra Así que para mi De verdad eh El hombre de acero Es un peliculón De verdad lo digo De verdad Nada más que añadir Porque vosotros Al fin y al cabo Pues lo dicho Tenéis el este Sazán Sazán Podía ser bien o notable Pero voy a ser justo Y le voy a poner el notable ¿Por qué? Porque no es una película De bien sin más Es muy fiel al cómic El actor Zakaria Levitch Lo hizo de 10 Fue una película Que demostró que DC No solamente puede hacer Películas serias Visualmente está muy bien hecha Yo Me acuerdo que Terminaba la película Con una sonrisa Y disfrutando en familia Me encantó que DC Hiciese algo diferente El actor está de 10 El humor estaba muy bien metido A mi Sazán me encanta O sea a mi Sazán me moló mucho Espero con mucha gana La secuela Me encantó la peli Me encantó el origen de Sazán La historia que nos cuenta Todo O sea la película Funciona como un tiro Y creo que es una película Que aparte No se hizo con un presupuesto Súper elevado No sé si fueron 90 millones Que para ser una del género superhéroe No es que sea un montón Y aún así visualmente está muy bien Así que Sazán Es una película notable Escuadrón Suicida Pues con Escuadrón Suicida Nos vamos a ir Y os va a sorprender Donde la voy a catalogar Aquí Si Si Es una mierda Pero a mi en su momento Recuerdos a ir del cine Diciendo Coño pues me ha entretenido Pues me lo he pasado bien La película es una mierda Pero oye Y yo para mi Escuadrón Suicida Es mejor que a veces de presa Os lo digo así Os lo digo así Sé que esto puede generar polémica Pero os lo digo así O sea para mi Escuadrón Suicida Sería O sea no sería Ni un 4 Ni un 5 Sería un 4 y medio Pero darle un 4 Y ponerle a la altura De estas 3 Que son una tremenda caca Me parece ya Porque yo me acuerdo Que Escuadrón Suicida La vi en su momento Vi cosas que me molaron Me reí Hubo partes que Están guays A pesar de que La película es una caca Y yo la recuerdo Mucho mejor que a veces de presa Así que por eso la pongo En el olor ya caquita Pero no llega a oler ¿No? Supergirl pues esto Yo sinceramente No la he visto Así que no voy a votar La dejo aquí al final No la he visto No he visto Supergirl Ni me acuerdo ¿Vale? Superman 3 Si que la vi hace muchísimo tiempo Y la verdad es que La película Huele a caca Yo la recuerdo Cuando la vi Era una película Que olía mucha caca Ya explotaron la saga Superman Ya fue el Primer declive Hacia la decaída De Superman Y no hay por donde Cogerla Superman de Richard Donner Superman 2 Ese montaje que hicieron Pues sí Sí señor Muy bien estuvo Está bien Está bien Está bien Está bien Sin más Me acuerdo que la vi Con mi hermano De hecho la estaba en Amazon No sé si sigue Y está guay Ese Superman Del montaje que cogieron Las películas y demás Y bueno Pues guay Sin más Luego por el otro lado Esta no sé Si es creo Superman Creo que sí Creo que Superman 2 Y creo que de nuevo Superman 2 Está bien Creo que Superman 2 Está bien Sin más Tampoco Hay mucho más Que añadir Poca cosa más Y ya está Y ya está De nuevo Reconozco que no es que la tenga Ahora Muy revisionada La vi ya hace unos cuantos años Pero el recuerdo Que tengo es Bien Y poco más Y Superman Returns Pues estoy entre el bien Y no huele pero casi Estaría ahí Estaría aquí En medio En medio Pero Voy a ser Más malo Y la voy a poner aquí No huele pero casi A pesar de que sé Que hay mucha gente Que le mola la peli Y mucha gente lo defiende Y demás Yo lo siento mucho Pero a mí esta peli Pues fue un pufflo Un poco para Superman En fin Fue para mí Un poco ese pufflo Y ya está Y no tiene más Superman De Christopher Reeve Superman mítico Superman histórico Y un Superman Que le tengo mucho cariño Porque mi abuelo Me lo puso de pequeño Es una Primera obra maestra Es una obra maestra ¿Por qué es una obra maestra? Primero porque es una película Que en su momento Fue un antes y un después En el género Una película que ha envejecido Muy bien Y una película Que Magnificó El género de superhéroes Y creo que le debemos mucho Y por eso La catalogo Como una obra maestra Porque es una de esas películas Que cambia el concepto Que hace evolucionar al concepto Y que desde luego Con el paso del tiempo Se ha valorizado muchísimo más En muchísimos de los aspectos De hecho la película Si no mal recuerdo Así a tal Tuvo tres nominaciones Estuvo nominada Mejores efectos visuales Y aparte ya Yo sin ser objetivo Me la puso mi abuelo de pequeño Y a mí me encanta Me encanta Tengo un cariño muy especial De hecho la película No sé si os enterasteis Cuando se estrenó Hubo un montón de suicidios de niño De lo real que era la peli Muchos niños Esto es real Se creyeron que volaban Y hubo suicidios de niño Muy fuerte la historia Pero fue así Pero para mí Pues es una obra maestra Es una de esas obras maestras Del género Porque es una película Que cambia el género Y una película que consigue eso Para mí lo es Batman Begins Ojo Empezamos ya con una saga Legendaria y mítica Pues Batman Begins Estaría entre obra maestra Y peliculón Pero perfectamente Pero no la voy a añadir A obra maestra Porque no cambió el género Porque ya tuvimos películas Muy buenas Como Spiderman De origen Y más películas de superhéroes Que hubo Pero sí que Batman Begins Es un peliculón Impresionante De mis películas favoritas De todos los tiempos Del género Siendo objetivo No la llego a poner En obra maestra Porque la obra maestra Creo que sabéis cuál es Y ahora iremos ahí Pero Batman Begins Es un peliculón Que aero oscuro Lo dijo Lo dije Lo digo Lo diré La mejor película De la historia Del género De superhéroes Pese a quien le pese Lo mejor que se ha hecho Difícil que algún día Se pueda superar En todos los aspectos Villano Historia Argumento Guión Dirección Música Es una película Prácticamente Perfecta O sea Perfecta No se le puede cambiar Nada Es una oda Es una oda Es una oda El género Es la mejor película Yo lo dije en su momento Es la mejor película De Nolan Yo lo dije Y para decir eso De Nolan Tiene tela Y es una obra maestra El género de superhéroes Dándonos también Uno de los villanos Más legendarios De la historia del cine Como es El Joker De Ledger Y para mí La obra maestra De todas las películas Que hay Inclusive Es la de Las de Marvel O sea Es como El Jesucristo De las películas Y para mí El Caballero Oscuro Es eso Y tenéis crítica En el canal también Pero bueno Para mí es eso Y nos vamos A la leyenda Renace Que aquí Sé que muchos Diréis Joder Para mí es un peliculón Sé que tiene un montón De fallos Sé que el argumento Cojea Sé que cómo se les hacen De Tom Hardy De Bane Da pena Sé que hay cosas De la película Lamentables Como en la Catwoman Sé que hay cosas Que dices Me cago en la leche Pero para mí La puesta en escena Tom Hardy Cuando hace de Bane Está increíble Hay ciertos momentos Como cuando sale Bruce Wayne De esa cárcel Que está brutal El ritmo La lucha del final En Gotham La escena del estadio O sea Tiene partes Buenísimas Y yo a pesar De todos sus fallos No puedo darle un notable A una película Que me parece Una pelicularda En muchos aspectos Y creo que el cierre Narrativo Del arco de Bruce Wayne Es muy correcto Con el de Alfred Y me parece injusto O sea Para mí Sería un siete y medio Siendo más objetivo Ocho quizás Pero no deja de ser La leyenda renace Una pelicularda Y un peliculón Porque el cierre que tiene Es muy bueno Y a mí me encanta Así que para mí Es eso Nos vamos a The Kitchen Pero no es The Kitchen No es The Kitchen Es Wonder Woman Imaginaros que esta Es Wonder Woman 84 en este caso La última ¿Vale? The Kitchen Pero vamos a dejarla aquí mejor Saltamos La liga de los hombres Extraordinarios Vamos a ponerla Es que estoy entre esta Y esta Porque también le tengo Un recuerdo positivo Pero voy a irme Más por el corazón Voy a irme más Por el corazón Y voy a dejarla ahí Voy a dejarla en el bien Voy a dejarla en el bien Sin más Tengo que revisionarla Pero yo me acuerdo De verla hace años Y le haría un cinto y medio raspado No voy a decir que huele a caca Pero podría oler Podría oler perfectamente Porque la película en sí Bueno No es No es mucho Pero bueno Lego Batman Un notable Una película De animación notable de Lego Que está chulísima Con un montón de referencias Súper divertida Con un gran ritmo Que mola un montón Que se hace súper amena Que le puedes poner a tus hijos Y eso no la va a pasar de 10 Que está súper bien hecha Me encanta Me encanta No llega a peliculón Pues porque quizás Le faltó como más chicha Como un poco más No de corazón Pero sí un poco más De ser más película Quizás Pero sí que es una película notable Y mola mucho Y V de Vendetta Yo tengo V de Vendetta Ojo a esto V de Vendetta Uf No voy a venderos la moto Yo no os vendo la moto Me lo he planteado Pero no lo hago Porque es que son palabras muy mayores Y V de Vendetta No cambió el género Pero sí que Por eso me he planteado Lo de obra maestra Sí que Cambió el concepto Un poco De decir Se pueden hacer películas Que no sean hostias Acción Y héroes Que vuelan Se pueden hacer películas Quizás más políticas De No de héroes Sino de De símbolos Porque V de Vendetta Es un símbolo Y esas frases Esos diálogos Esa reflexión Así que Obra maestra No porque es que son palabras Muy mayores Sí que estaría aquí En esta línea Entre obra maestra Y película Pero es un película Y sé que muchos A lo mejor Me lleven hostias Porque V de Vendetta Es una película Que no tiene nada que ver Con el cómic Que es una libre adaptación Pero a pesar de eso A mí me encanta esta peli La disfruto muchísimo Soy muy fan de esta peli Y si fuese fan Haría esto O sea Digo fan Fanboy Haría esto Y me quedo tan ancho Y a quien no le guste Bien Y a quien le guste También Y me quedaría tan ancho De verdad lo digo No es por ser No es por ser aquí un poco Pero no Va a ser un poco objetivo Y vamos a ponerla en el peliculón Ya os digo que La dejaría aquí En medio Watchmen Watchmen Otra pelicularda Tenéis crítica en el canal He hablado mucho de ella Etcétera Y bueno Pues yo Watchmen Lo siento mucho Pese también A su libre adaptación Que no tiene nada que ver Con el cómic Pese a que es uno de los cómics Más legendarios A mi Watchmen Me encanta Me encanta Watchmen Tío Me encanta Watchmen ¿Qué queréis que os diga? Soy fan de Watchmen Me encanta como Snyder Cuenta la historia Las escenas que tiene En ese final Que cambia el del cómic Por completo Ese apartado visual La historia de Rosar Del diario de Rosar La historia Del comediante De todos Los actores Los personajes Doctor Manhattan Me encanta Watchmen Me encanta Watchmen Me encanta Adoro esta puta peli Tío ¿Qué queréis que os diga? Me da igual Que no es igual que el cómic Y que se pase el cómic Por el forro A mi lo que hizo Snyder Con esta peli Me flipa Me encanta Y yo La revisión Y la revisiono Y cada vez que la revisiono Es que me gusta más Y eso con pocas películas Me pasa Coño Así que para mi Watchmen Pues es eso Wonder Woman Uno Otro peliculón Es que la verdad Es una pelicularda Es la mejor película Que nos ha dado Una heroína de origen Es una pelicularda increíble Con una puesta en escena increíble Con una historia que te crees Con un final emotivo Y con un villano Que mucha gente critica Pero que a mi me encanta Porque ya no es el villano Ares Es lo que significa Ares Que son las guerras Entre las personas La primera guerra mundial El ente de las batallas De la codicia del ser humano Y esa reflexión Que te hace la película En el final Pues a mi es Para mi de peliculón Siendo objetivo Le daría un 7 y medio Vale No llega al 7 Porque es bajo Ni al 8 a lo mejor Pero un 7 y medio Siendo muy crítico Pero darle un notable Me parece injusto Siendo una película Tan redonda Porque es una película Muy redonda Del género de superhéroes Y es la mejor película De una heroína Que hemos tenido Con diferencia Aunque hay que reconocer Que no hay muchas Y nos vamos a Wonder Woman 84 Esta Como digo Imaginaros que esta Es Wonder Woman 84 Vale Pues aquí Lo siento Esta es Wonder Woman O sea Imaginaros Es otro postre de otra peli Como he mencionado Lo siento Pero esta película La escribió Geoff Jones Ya sabéis que no es Geoff Jones Que ha destrozado No la revisión a Snyder Lo siento Y me sabe fatal A pesar de que la disfruté Y lo dije en su momento De que tiene partes buenas Visualmente No hay por donde cogerla Quitando el principio Cuando está entrenando De Amazonas De pequeña El final Ridículo La parte corriendo Con los coches Que está mal hecha El apartado visual Da un paso para atrás El humor está mal El guion Es ridículo No se No se que hicieron Con la secuela Wonder Woman Fue de ser una película Que encima Cuanto más te piensas Es peor Y eso es jodido Y yo lo siento Y me jodo un montón Porque adoro a Gal Gadot Adoro a la mujer maravilla Y adoro Wonder Woman 1 Pero la secuela Wonder Woman No llega a ser una caca Podría serlo Y podría ser malo Y la pongo aquí Y me quedo tan ancho Pero Voy a salvar La banda soberana De Hans Zimmer Que es increíble Voy a salvar Los 25 primeros minutos Y voy a salvar Que está Gal Gadot Para salvar la cinta Porque por lo demás La película Es un bot Bueno sí Y la villana Cheetah Que es verdad Que el actriz Lo hace muy bien Eso sí es verdad Lo demás Es horrible Lo demás es horrible Así que Tampoco voy a decir Que sea una caca Pero sí que Huele Huele Y me da mucha pena Me da mucha pena Así que Bueno estas dos pelis No las voy a poner Porque no las he visto Estas no sé ni cuál es No las pone aquí En fin No sé cuáles son Aquí así queda el top Estoy pensando Si me dejo alguna O falta alguna Si falta alguna Dejámoslo en los comentarios Lo siento Faltaría El corte de Zack Pero bueno Hasta que no salga Pues veremos Yo creo que el corte de Zack Va a estar entre película No notable No va Vamos a ser honestos No va a llegar a obra maestra Ni de coña Ya lo dije yo en su momento Ni de coña Vamos Ni de coña Obras maestras son palabras Muy mayores Muy mayores Pero si que puede ser Un peliculón Una película notable Y ya Yo con que sea notable El corte de Zack Para mi ya es mucho Porque una película notable Del género No es fácil Y bueno Pues como estáis viendo Muchos peliculones Es lo que os he dicho Que realmente DC Como universo Es un desastre Es un desastre Vamos a ser honestos Es un desastre Es un desastre El universo de DC Es una puta mierda Vamos a ser honestos Es un desastre No hay construcción No es como Marvel Pero como películas aparte O sea Individuales Está de puta madre Y hemos tenido Muy buenas pelis Y muchos peliculones Lo que pasa que Marvel Ha construido un universo En el que todo tiene sentido En el que todo está interconectado Aunque sus películas En su mayoría Tengan la misma fórmula Y eso Tiene mucho mérito Si estamos tratando El género de superhéroes Y pues DC Lo que hace es hacer pelis Una buena peli Pero se queda ahí Se queda ahí Como el punto y la parte Pero bueno Así queda el top Esto es muy en caliente Podría mejor cambiar alguna Pero bueno Así queda Espero que os haya gustado Espero que lo compartáis Y por supuesto Me encantaría Que en la caja de comentarios Me dejaseis vuestro top Vuestras películas Cuáles os gustan más Cuáles os gustan menos Si estáis de acuerdo conmigo Si no estáis de acuerdo conmigo Y sin más Un abrazo Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Siento haber tardado mucho En grabar este vídeo Pero son muchas películas Y me gusta dar los motivos Vamos a reventar a likes Si llegamos a 500 likes Haré otro tier list Pero veremos de qué De algo freaky De algo así De alguna saga O género O película No sé Pero ya trata Marvel DC Darme ideas Déjamelas en los comentarios Darme ideas Qué top podemos hacer Un abrazo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!